¿Qué pasa con el huracán Lein? El huracán ha adoptado una trayectoria errática en los últimos días, por lo que se pronostica que genere lluvias y fuertes inundaciones en las islas de Hawái y Maui. Si estás de almohadilla vacaciones en Almohadilla Hawái ¿Te interesará saber que la almohadilla huracán Lein podría hacer impacto directo en el archipiélago? ¿Qué pasa con el huracán Lein? El huracán genere rachas de viento con fuerza de tormenta tropical es alto. El Servicio Meteorológico Nacional informó que es posible que la alerta se extienda a las islas de Hawái y Kaui en las siguientes horas. Por otra parte, el Servicio Climatológico del Centro de Huracanes del Pacífico Central señaló, se pronostica que esta semana se mueva peligrosamente cerca de las principales islas de Hawái aún como huracán, probablemente ocasionado vientos dañinos e inundaciones repentinas potencialmente fatales causadas por las fuertes lluvias. El potente huracán Almohadilla Lein sigue amenazando las islas de Almohadilla Hawái con vientos sostenidos de 155 MPH y ráfagas de 190 MPH. Ya está vigente la visa de huracán para la isla grande. La trayectoria de Lein ha desconcertado a los meteorólogos, por lo que no aseguran con precisión el rumbo que tomará dentro de los próximos días. Lein inició como onda tropical y se convirtió en tormenta el pasado 15 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional declaró de manera acertada que Lein evolucionaría a huracán el día 20 de agosto. Por el momento las autoridades de Estados Unidos han solicitado a los residentes del estado de Hawái extremar precauciones hasta que la trayectoria del huracán Lein deje de poner en riesgo a la población. Con información de Servicio Meteorológico Nacional y Diario Debate, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Level 5-5-7-7-7-7-7-7-7-8-600-1-9-5-9-6-7-6-7-7-9-7-7-6-4-1-5-5-9-6-7-7-7-8-5-7-7-7-6-7-8-6-7-8-9-6-8-7-7-7-7-8- shit-y-7-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-S- wealth